Pues aquí estamos de vuelta en la tertulia de Canal 10, en esta edición número 13, el primero de este año 2020 y como les contábamos al principio, hoy estamos en casa. Estamos en las instalaciones del centro hípico Xanadu y hoy nos visitan, vamos a hablar con las almas matters de todo esto que nos rodea. Hablamos con don Jorge Suárez y con don Carlos Rodríguez, buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a su casa. Muy buenas y feliz año a todos. Igualmente, ha sido un año importante este para Xanadu, ¿no? El 2019, ¿qué pasa? Conciertos, mucha gente, muchos turistas y mucha gente que ha pasado por aquí para hacer muchas cosas. ¿Qué valoración hacemos de este 2019 que dejamos? Bueno, para nosotros que siempre hablamos un poquito en Petit Comité de los resultados, ha sido un año de consolidación en un mercado muy complicado. Nos hemos consolidado ya tanto en la restauración como el tema de los conciertos, creo que somos un referente en el tema de los conciertos, como el tema de los conciertos, como el tema de los conciertos, como el tema de los conciertos turísticos, que es muy complicado de entrar. Entender Xanadu es entender que somos un lugar de ocio donde pueden venir familias juntas a disfrutar de una maravillosa gastronomía, a un paseo maravilloso por la playa en caballo, a aprender a bailar, a hacer miles de cosas. Y es una de las cosas que nos sentimos orgullosos. Para nosotros el 2019 ha sido un año de consolidación importante. Y bueno, lo que esperamos ahora que el 2020 sea el año del despegue definitivo y contarte un poco los proyectos que tenemos para el 2020. Sí, claro. A ti y a todos los televidentes. Claro, nos gustaría mucho saber. Ustedes lo tienen todo muy controlado, supongo. Pero Xanadu, yo quiero que esto quede claro, Xanadu es para todos, ¿verdad? Es para familias, para gente de cualquier edad, ¿verdad? Efectivamente, como dice Don Jorge, lo que se trata de Xanadu es que la gente viene aquí, el padre viene a celebrar una comunión, un mortizo, y luego celebramos las bodas. Eventos de cualquier clase. Celebramos el cumpleaños, celebramos el baile, celebramos la fiesta, e incluso hemos rescatado animales que nos han tenido como clientes. Hemos creado también una asociación de pequeños animales que nos han abandonado, sobre todo referente al mundo del territorio, para abarcar todo el tipo de animales. Y realmente, como dice Jorge, nos hemos consolidado, no solamente el ocio, sino la asociación, la familia y lo que realmente se trata de aquí, y lo que venga, tanto con el niño, como con el padre, como con su abuelo, como con su pareja o amigo, ha pasado un buen día. Hemos hecho muchos cumpleaños, a lo largo de muchas horas que se mueve, hemos hecho muchas en las empresas, y tenemos que poder trabajar, y tenemos que poder trabajar, y tener que poder trabajar, y tener que tener mucho más en las que aquí. Claro, es que tenemos aquí, estamos en unas instalaciones en las que cabe de todo. Fíjense ustedes, aquí hay restaurantes, supongo que don Carlos, confirmenos, de arroces, pescados, carnes, ¿verdad? Hay distintas especialidades, hay una radio, están los animales, o sea, hay actividades de todo tipo en Xanadu. Es que, claro, esto para mí es tan Xanadu que es como difícil de definir porque son tantas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, muchos padres cuando se llevan de gano, no tienen don, o que pensan que ser muchos niños, y tenemos los componentes, o sea, los componentes en un ambiente natural, en un ambiente diferente. Y por ejemplo, a cualquiera que le guste el mundo de la hípica, pero que no tenga caballo y quiera tomar contacto por primera vez, aquí se puede hacer perfectamente, ¿no? Es el sitio ideal, claro, es el sitio ideal. Es el sitio ideal, es decir, cualquier día, cualquier persona pequeña o grande puede mostrar que es igual, es algo simbólico que lo hacemos, porque es algo simbólico, pero no... Tú ten en cuenta, Eduardo, que nosotros antes estábamos haciendo un cálculo, y calculamos que en el 2019 han pasado casi 200.000 personas por este centro. Madre mía. Y por eso digo, tú has dado la clave, quizás lo más difícil que nos ha supuesto es identificar qué es sanado. Es definirlo, ¿no? Claro, porque estamos hablando de dos zonas de restauración muy importantes, una que supongo que, bueno, que la tienen aquí, que es la zona de la terraza, donde hemos innovado en el tema de la restauración de la comida, como hemos hecho incluso una barbacoa, una idea de Carlos, de que la barbacoa puede ir directamente a la mesa para calentársela, para hacerse la carne. Viene mucha gente y pide la carne cruda, o sea, ¿entiendes? Donde se hacen miles de eventos, tenemos otra zona de restauración, que es con una vista impresionante, tanto a la parte del Teide como a la parte del Atlántico, donde hacemos unos arroces caldosos espectacular. Tenemos una parte de hípica, que la dividimos en cinco cosas, que son clases de niños. El tema del turismo, que entrar en un mercado tan importante como es el mercado del turismo es importantísimo. Estamos establecidos prácticamente en 400 puntos de venta, hoteles, rentacares, etc., etc., en Playa de las Américas, donde hemos dado casi mil paseos este año. Hacemos un show precioso, que se llama Gladio, donde innovamos con el flamenco, incluso lo metemos dentro bailando con los caballos, donde han pasado casi diez mil personas en el año 2019. Estamos en el tema de los conciertos. Entonces, definir todo eso es muy complicado, ¿no? Pero al final yo creo que la gente entiende que Sanadur es un lugar de ocio, donde puedo ir a pasar todo un día, porque en un día puedo hacer miles de cosas, puedo dejar a los niños montando a caballo, pueden ellos comer tranquilamente, pueden ir a un concierto, ¿entiendes? Como tú dices, después hemos introducido dentro de la empresa los medios de comunicación, que son muy complicados de llevar, tanto Canal 10 Televisión como Sanadur Radio. Y la verdad que definir qué somos es difícil. Al final, no nos gusta definirnos, sino nos gusta simplemente eso. Bueno, sí, definirnos como un lugar de ocio para el disfrute de la gente. En realidad, esto es toda una factoría de ilusión, ¿no? Exacto. Y de buen rollito, permítanme la expresión, para toda la isla de Tenerife, ¿no? Pero a mí me gustaría centrarme en una cosa importante, porque estamos en una zona, estamos en el municipio de Arona, zona turística por excelencia, motor de la isla de Tenerife, motor económico. ¿Cómo ha aceptado el sector turístico la oferta de Sanadur? ¿Lo entienden? Sí, sí, totalmente. Vamos a ver, por eso te digo que nosotros hemos intentado diversificar las entradas, los beneficios de Sanadur. Lógicamente, el sector turístico es muy complicado. Estamos hablando que la turoperación tiene unos márgenes o una manera de trabajar que son muy complicadas. medias de seguridad, medias de administrativas, etcétera, etcétera, que son complicadísimas. Pero nosotros prácticamente trabajamos con todos los turoperadores, con todas las oficinas. Y sí, yo creo que nos hemos establecido. Lo que pasa es que también tenemos muchos residentes, viene mucha gente a comer. Ya te digo, yo creo que, en definitiva, el 2019 ha sido un año espectacular para nosotros. Nosotros estamos muy, muy contentos. Y lo único que esperamos es que los proyectos que tenemos para el 2020, que Carlos te puede decir ahora mismo, que no están del todo cerrados, pero yo creo que ya sí se puede dar una pincelada de lo que tenemos. Alguna pincelada nos darán, ¿no? Sí, exactamente. Va a ser un año de lanzamiento total de Sanadur, para lo que está previsto. Y por eso me gustaría dirigirme a tus oyentes, a tus televidentes, para decirles que sigan confiando en Sanadur. Y que en el 2020 sea un año de despegue definitivo de estas instalaciones. Y de compañía, ¿no? Exacto. Porque de lo que se trata es de que estemos juntos siempre. Exacto. Don Carlos, y todo esto, yo supongo que necesita de un buen equipo humano. ¿O no? Están contentos, estamos contentos, ¿no? No solamente un gran equipo humano, hace falta un gran equipo humano detrás. Si me hace falta muchas horas, quiero hacer muchas horas detrás para realizar todos estos sueños. Y esto es una persona, que sea un poco una boda, o un fin de año, que vamos a hacer una gala, dando de un sub-servicio hace dos días, de 450 personas en la gala, hasta las patas de la manurada, y luego, y luego, alguien, si no tenemos, alguien que está hablando y comer. Bueno, hace falta un equipo humano muy importante y muy implicado en ese sector y en todos los sectores para luego organizar todos por esta parte complicada. Don Carlos, ¿y este equipo humano en qué tiene que trabajar este año 2020? ¿En qué se la puede dar? Yo creo que lo que lo tiene más complicado, porque estamos enfocados, si en el año pasado hemos hecho más de 80 votos, por ejemplo, y más de 100 comuniones, más de 100 cenas de empresas, pues tengo que ser de 20, pero vamos a hacer muchas más. Y por el mundo de la actual operación igual, nosotros que tenemos a futuro, en la próxima fecha, a presentar, como otros años, un buen nuevo proyecto. Y sobre todo el tema de los conceptos que seguiremos con los fernos. También todos los viernes tenemos una escuela de baile que está viniendo con lo que es salsa, bachata, merengue, muy bonito, muy buen ambiente. O sea, que... O sea, con salud es lo que ofrece Xanadu, ¿no? Una buena carne, una buena carne, un buen pescadito, un buen arrocito, y luego para bajar un poquito esas pequeñas calorías, un buen baile, yo creo que tienes el día completo. O un buen paseíto a caballo, ¿eh? Sí, a caballo, si me gusta. O disfrutar de la vista y la interacción. Si no te apetece montar o tienes miedo a los animales paíces, hay que verlos para ver que son muy nobles. Sí, sí, y además aquí en la entrada vemos también animales rescatados, ¿no? Y hay una gran variedad, ¿no? Ha nacido hace poco nuestro burrito, un poquito de poquitos días, nuestras cabritas de nada que acaban de nacer. Sí, es verdad que había una cabrita ahí por aquí, ¿verdad? Muy bien, bueno, nos queda apenas nada de tiempo, me dicen, pero alguna pincelada sobre los conciertos o... Bueno, de los conciertos tampoco me dicen nada. Lo que sí queremos, top secret, que ya pronto se empezarán a anunciar, tenemos para, lúgicamente, el verano hacer diferentes festivales, etcétera, etcétera. Pero sí es verdad que, Carlos y yo, si queríamos, en primicia para ustedes, decirles que 2020 va a ser un año muy importante para Sanadú, donde una nueva zona se va a crear dentro de las instalaciones para este tipo de eventos que se van a hacer, con capacidad incluso de que puedan superar las 10.000 personas, dentro del espacio que tú veas, la gente dirá, contra, ¿pero dónde es? Yo creo que la gente ahora mismo en la tele va a decir, cuando vayas a salir, voy a mirar dónde es ese sitio. Y no se lo van a esperar, ¿no? Pero sí posiblemente seamos la empresa privada, ¿entiendes? Con capacidad para eventos, para mayores eventos, que pueda haber tranquilamente en toda Canadá. Sanadú Arts and Events es toda una referencia. Exactamente. En el sur, no solo en el sur, en el resto de la isla, bueno, los pedazos de conciertos que se han vivido en esta isla durante el verano pasado han sido aquí. Exacto, exacto. Y lo que nos queda. Y lo que nos queda, ¿no? Y que nosotros nos veamos. Y lo que nos queda. También tenemos que decir que el evento de Yarona siempre ha colaborado en nuestro proyecto, pues está con nosotros, porque ha visto que hemos intentado hacer algo diferente dentro de la legislación vigente, algo distinto que no lo había planteado nadie y que estaba un poco apagado o oscuro. Y no sé si se puede, yo te lo voy a tener algo en su municipio que no lo ha tenido en ningún municipio de este país. Ya lo tiene. Ya quisiera muchos municipios no tener un chanadú con ellos. Bueno, pues a nosotros en Canal 10 y en este programa solo nos queda agradecerles infinitamente la confianza que han depositado en nosotros para hacer un programa como este, ¿no? En el que, bueno, todavía no nos hemos llevado ningún castañetazo nosotros. Ya llegará, llegará. Pero llegará, seguro. Eso significará que esta demanda ha sido lo bien. Son épocas de paz política, de paz de todo. Sí, verdad, sí, ahora hay mucho consenso. Exactamente. Ahora no hay problema. A nivel de acción no tanto, pero bueno, aquí... Bueno, a ver si hay gobierno o no. Mejor no toques ese tema vos. Mejor no. Que las empresas estamos un poquito ahí quemadas con ese tema. Pero bueno, feliz año para todos y que son 2020 genial para todos. Y que los proyectos traigan muchas ilusiones. Eso. Salud, salud. Y poco carbón. Muchas gracias a los dos por estar aquí. Nos vemos muy pronto. Nos vemos en el próximo video. Chau.